Siempre Recuerdo Nunca me olvido del último adiós Intentando guardar la pose hasta el final Yo me siento mal tan solo sin ti No sé en qué pensar He probado con otras nada que hacer Siempre vuelvo a pensar en ti otra vez Vuelve a mí como al principio Si vuelve otra vez Empieza de nuevo Vuelve a mí Todo es distinto Vuelve otra vez Te siento tan cerca y tan lejos a la vez Sé que sufriste toda la tensión Como si fueras tú quien tiene que actuar Es muy difícil Es muy difícil Compartir pasión Sabiendo que yo soy Amante de otro amor No, no hay elección Ella es también Mucho para mí Ella fue el problema De nuestra desunión Música es mi vida Es mi prisión Vuelve a mí 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 Oye, oye, te siento tan cerca y tan lejos a la vez Si te encuentro conmigo, si te encuentro conmigo Si te encuentro conmigo, si te encuentro conmigo Oye, 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 te siento tan cerca y tan cerca Oye, 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 te siento tan cerca y tan cerca Gracias.